¿Qué es el sector de las telecomunicaciones? Porque el problema no es de tecnología, el problema es de modelos de negocios que cambian y que no vuelven a ser como antes. Donde nosotros podemos procesar cualquier tipo de carga, no importa el tamaño del bloque, no importa el tamaño del patrón, no importa qué tipo de data y siempre todas las aplicaciones van a recibir microsegundos de latencia. Hola, mi nombre es Luis Nicolás y yo soy gerente TI de Aerotex y La Compeña. Este es un evento muy importante que durante 15 años hemos estado participando, hemos estado comprimiendo conocimientos y compartiendo con proveedores. Y en el que nos viene a presentar su servicio, después de dos años de estar fuera, estamos retomando el día de hoy y queremos que esto se continúe y sea siempre de esta manera. Gracias. Mi nombre es Santiago Blanco, soy gerente general para CICSA Nicaragua. Estamos muy contentos que hayan retomado el PSD, ya que siempre hemos sacado muy buenos negocios. Este año no fue la excepción y espero que sigamos varios años más trabajando juntos y con todas las marcas que vinieron de la mano. Muy agradecido con la familia que forman ustedes, con Karen, con Burman y con todo el equipo. Muchas gracias. Los hombres tienen medio camino hecho. Nosotros nos cuesta mucho más trabajo para que donote un patronal.